¡Buenas Ambas! 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 Tengo que caminar, muéstrame con tu cara Te fuiste una mañana, mírate y Siente si me entró Dios Ya no se me va solo Le partieron el corazón Quédeme, quédeme, quédeme en mí Quédeme, quédeme por la vida Quédeme, 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 quédeme en mí Por la vida de eso Música La culpa es de esta mujer Si es como el chico que camina No sabe dónde va La culpa es de esta mujer Si es como el chico que camina No sabe dónde va Que fui tu lo llenado Sin decirme un adiós Si a mí me me haces sol Me partiste el corazón Quédame, quédame Quédame, quédame Quédame, quédame Por la vida Quédame, quédame Quédame, quédame Quédeme, quédeme Quédeme, quédeme Quédeme, quédeme Quédeme, quédeme Por la vida Eso es Bueno Quédeme Gracias Muchas gracias